El muchachito alegre que se amanece, tomando muchachos DJ, vámonos Sinaloa La gente de Estación Dimas, compa Chuyito A ver si le entiendes ¡Ay papá! Ahora sí, viéndeme un pinche grito a los trombones Cállense, cállense compa ¡Arriba Dimas Sinaloa, Coyotidad! ¡Abra lo viejo y dice! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Me emborrachó el gobierno! ¡Señor! Yo soy el muchacho alegre que me amanezco tomando Con mis botellas de vino y mi baraja jugando Siempre yo no soy un tamaño Si quieres saber quién soy ¡Vengan a estar a una prueba! villemos un coñát Con una baraja nueva Con una baraca nueva, los quisiera ver jugar A ver si conmigo pierde Haz el modito de andar No tengo padre ni madre, ni quien se duela de mí Solo mi herre de huevitos Se compadece de mí Saludcita, saludcita de la coja, primo Cuoco, 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 cuoco Y de la mala también, compa Bonito, bonito, que se escuche, resumen, únicamente, compa Que se prenda la lombra, compa Compa, ¿qué le parece si nos aventamos a ese canchón que es para los borrachos, compa? Sí, señor Ay, cuánto me gusta el gusto Y toda la parranda y todo se me va a empiciar ¿Qué haré para enamorar a esa pérdida mujer? Pero hay mamá, ¿qué voy a hacer? Si en el amor todo es perder, porque el amor es rechonero Soy parrandero para que lo he de negar Por arriba pura música sin arroense compadre La lucha, lucha, lucha y por eso chica Hay cuanto me gusta el gozo, si al gozo le gusto yo A quien no le gusta el gozo, tampoco le gusto yo Hay cuanto me gusta el gozo, si al gozo le gusto yo A quien no le gusta el gozo, tampoco le gusto yo Pero ay mamá, ¿qué voy a hacer? Si en el amor todo es perder, porque el amor es rechonero Soy parrandero para que lo he de negar ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!